Dormí conmigo hasta que te vayas Miro tu cielo desde la terraza Hasta que vuelvas y me encuentres ahí Buscándote Te pintaba sobre esa estrella Mientras tu mano dibujaba el aire Y te ibas conmigo después 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 Y te ibas conmigo hasta que me sueñes Te besé la espalda para que te acuerdes Que somos uno, los dos Vos y yo Vos y yo Vos y yo Uno, los dos Uno, los dos